¡Hola! Por el día de hoy les voy a enseñar a preparar un rico y delicioso copiel de camarones con pulpo y ostiones. Pues miren, lo que vamos a utilizar es el ostión, pulpo ya plenamente picado y camarón también ya picado, algunos picados y algunos están enteros todavía. Ahí está el camarón coctelero, le dicen camarón coctelero porque ya está pelado, ya está limpio y vamos a utilizar jitomate, cebolla, jitomate, cilantro perdón y cebolla y un refresco de naranja. Aquí está el refresco de naranja. También vamos a utilizar salsa picante, vamos a utilizar salsa kawksu de tomate y vamos a utilizar aceite de oliva, vamos a utilizar limones, aquí están los limones y un aguacate y galletitas para comerlo. Pues miren, lo primero que vamos a hacer es, vamos a vaciar nuestra salsa. Aquí nuestra. No mucha salsa, ahora sí que depende de lo que ustedes quieran de salsa, depende de la cantidad que vayan a hacer de camarones. Yo voy a utilizar lo de un kilo de camarón. Entonces ya puse la salsa. Vamos y ponemos el refresco. Un poco de refresco nada más, tampoco no mucho. Ahí está. Esa como uno lo quiera preparar, ahora sí que pueden primero agregar el camarón o todo lo demás y así vamos y agregamos el jitomate. Ya está picadito. El cilantro también ya está picado. Vamos a utilizar la cebolla. Veo que es mucha cebolla, creo que le voy a quitar un poquito, ¿sí? Vamos a ponerle un poco menos de cebolla. Ahí está la cebolla. Entonces una vez puesto todo esto, vamos y ponemos aquí mismo nuestro aceite de oliva. Es como lo de una cucharada de aceite. Miren, sea de Dios que quede muy sabroso nuestro coctel. Una vez ya revuelto todo esto bien, quiere un poquito más de refresco. Hay muchos que utilizan, que le dicen, este, una, una, este, agua de unas botellas que venden que le dicen salsa bruja. Pero la verdad yo no la compré. Ahora sí que la estoy haciendo nada más con refresco de naranja. Otro poquito de refresco más. Como les digo, depende de cómo lo quieran ustedes, de aguadito, bien líquido, jugosito, o si no, nada más esté bien sequecito, como si fuera en ensalada casi. Ahí está. Vamos a agregarle los camarones. Ahí están los camarones enteros. Ahí también hay menos picaditos. Vamos, y aquí mismo agregamos el ostión. Agregamos el pulpo. Ya está picadito también. Aquí si ustedes quisieran agregarle este surime, también se puede. Pero yo nomás estoy agregando esto. Un coctel muy sabroso y muy delicioso para compartir con nuestra familia. Más ahorita que se viene la Semana Santa para comer el jueves o el viernes santo. Vamos y ponemos otro poquito de refresco porque todavía le falta. Como les digo, vamos poniendo de poco en poco, para que no nos vaya a quedar muy este líquido. Una poquita de salsa. De la salsa de la marca que ustedes quieran. Este es coctel a mi estilo. Porque hay muchas veces que luego nos critican de que no, que así no se prepara y que este y que el otro. Pero bueno, ahora sí que es a mi estilo. Y pueden prepararlo a como ustedes creen que les quede más delicioso. Ahí está, como podrán ver, nuestro coctel. Y entonces para acompañarlo, vamos a servirlo en nuestro vasito. Lista. Y aquí mismo lo vamos a acompañar con nuestras galletitas. Vamos a retirar un poquito esto de la mesa. Porque si no, no se estorba, ¿verdad? Y mi mesa está muy pequeñita. Hacemos y partimos nuestro limón. Vamos a partir un limoncito. Y lo vamos a acompañar con limón. Y el aguacate. Aquí nuestro aguacate. Salió un poquito manchado, pero bueno. Le retiramos lo que tiene manchadito. Ahí está. Entonces vamos y le ponemos aguacate a nuestro vaso. Depende que si a ustedes les guste con bastante aguacate o no. Y aquí mismo le ponemos nuestro limoncito. Como les digo, el aceite de olivo era poquito. Pero si ustedes gustan ponerle más, pues de acuerdo, ¿verdad? Ahí está nuestro cóctel. Ahí está, miren. Pues vamos y ponemos la salsa picante a nuestro gusto. Es a nuestro gusto. Lista. Porque si no, al rato me va a arder mi pancita si le pongo mucho. Vamos y lo revolvemos. Uy, ya se me está dando hambre. Está sabrosísimo. Bueno, pues los invito de que lo hagan. Ojalá y si lo puedan hacer. Ahora para convivir con su familia en Sanada Santa. Así que muchos que acostumbramos, ¿verdad? Que somos católicos. Acostumbramos todo este tipo de comida. Y para el que no lo acostumbre, pues también que nos le invitamos para que lo hagan. Es muy delicioso, muy sabroso. Pues bueno, mi canal es Las Delicias de Lupita. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Hasta pronto.